¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenido de nuevo a este canal, 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 que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando el Super Mario 3, el clásico de Nintendo, el clásico de NES, como lo venimos jugando. Recuerden que hacemos un mundo por capítulo, ya vamos por el mundo 3, si no viste los dos mundos anteriores, miralo, sí señor. Y mirá el primer mundo que está en la invitación a la RetroStar, y se lo vuelvo a recordar, el 7 y 8 de mayo, sí señor. En los salones de Pret, Luisa Espeña, 739, Capital Federal, un evento todo con consolas retro de todas las épocas, todos los tipos y todas las cosas que yo voy a estar conduciendo el día 7. Y el 8 va a estar Arcadia, porque el 8 ya me voy para Rosario, el 7 y 8, el 7 estamos junto con Arcadia conduciendo a Doug, pero bueno, vamos a seguir jugando el juego, sí señor. Vamos a estar en el mundo de agua, que yo amo tanto los niveles de agua, bueno, acá está el nivel de agua, voy a correr la flechita del mouse que está rompiendo los huevos ahí. Ya me escucharon putear en el Tiny Toons, sí señor, que voy a tratar de sacar el Tiny Toons correspondiente este sábado, como corresponde, guarda con estas plantas que son asesiníboras. Agarremos acá, y ahora sí tenemos para disparar fueguitos con el Mario, es el Mario de juego, que en el otro Mario es blanco, acá es rojo, sí señor. Porque está ofide, vamos los pibes, tapetimos los calamares, pulposo, y vamos corriendo a gran velocidad, y saltamos desde ahí, total, no nos importa porque teníamos que sacar otro onquito, y sacar onquito es más complicado. Muy bien, y ya hemos pasado el primer nivel del punto 3. Este, según recuerdo, era reenquilombado, vamos a tratar de pasarlo de una. Era de esos niveles que las plataformas se te mueven, y los bichos te atacan desde abajo. Y nada, y vos tenés que ir disparándoles, y tenés que ir más o menos controlando, que no te ataquen los putos. Vámonos pibes. Porque pegan saltos más altos. Ahí está, y estos te saltan también más altos, y acá está, estamos en una posición segura. Vámonos pibes. Sí señor, hemos pasado esta parte, ¿no? Ahora sí. ¡Eh! Es bastante bien, sí señor. Ganamos otra vida más porque juntamos las tres tarjetas, si hubiese juntado todos los ocos, me da dos vidas. Si no, sacaba cinco vidas, sacaba toda estrellita, pero bueno. Vamos a agarrar uno de los ítems. A ver, ¿qué nos toca acá? ¿Qué hay para nosotros? Un sapito más, vamos los pibes, que en los niveles de agua se necesita el sapito. Nivel número tres, sí señor. Voy. Acá no solo que estaban los pescaditos chiquititos, sino que también estaban los grandotes. Si no te conformaste con el chiquito, conformate con el grandote. El alfajor grandote para todos los pibes, los bichos y los monstruos. Sí señor. Según recuerdo, los cubitos blancos se podían agarrar. Hacías así. Y los tiraba. Pues esa, me vino el pescadito, pescadote. El pescado grandote. Me quiso comer, pero no va a poder, porque soy Super Mario Brothers. Sí señor, mi rima es muy compleja y adictiva, como la vagina de tu sobrina. Sí señor. ¡Vamos los pibes! ¡Sí señor! ¡Hemos pasado otro nivel! ¡Vamos los pibes! ¡Eh! Bueno, vamos a enfrentaros al primer hermano Haber. ¡Qué hijo de puta! Me cayó justo. Ahí está. Mi señor, dame mi ítem correspondiente. Un martillito que no sirve para romper las paredes. ¡Vamos los pibes! Cosimo, un semi-tanuki. ¡Uh, uh, uh, uh! Con el martillito podemos romper las piedritas que están ahí, que ya lo vimos en el capítulo anterior. ¿Este era el laberinto? No me acuerdo. No, no era el laberinto. Dale, súbale. Sí señor, sí era el laberinto. ¡Uy, no me acuerdo cómo! Esto sí no me acuerdo. ¿Qué problema? Bueno, ahí volvemos a salir. Hay que ver ahora. Si era el primero. Uno de estos era. No me acuerdo cuál, no. Vamos de nuevo. ¿Y señor? ¿Y tendrá que ser la última puerta? ¿Mi memoria? Bueno, ya, eh, de estos ya no... No, este no era tampoco. Y vamos de nuevo. Dale. No, 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 no. A ver. Oh, y este no era la concha de su madre. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. La concha de su madre. Me cagó el... El semi-tanuki. A ver si es este. No, no, la puta que lo revipaló. Creo que acá había un tanuki. El semi-tanuki. A ver si es este. ¿A ver si es este? Eh... Yo sé lo que tengo que hacer, eh. ¿A ver si es este? No me acuerdo de este nivel gente, vamos los pibes, agarravo toda la moneda, vamos bien en este entonces, si me esta acabando el tiempo la coche de su madre, me habia olvidado que esto era por tiempo, dale, con el que es el este, si señor, vamos los pibes, vamos los pibes, este volaba, hay que bajarlo rápido, si señor, vamos los pibes, superado el primer semi castillo, 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 vamos, si señor, lo hemos logrado, muy bien, vamos a juntar los cositos, a ver si podemos enganchar, dos vidas mas, vamos los pibes, dale, pifie para un cachetín antes, tenia que apretar el botón, no pasa nada, no pasa nada, podemos usar acá el martilio, si señor, y vamos a romper y vamos a agarrar también ahí, acá está el martillo, vamos los pibes, y le pifie, me apure, me apure, la concha de su madre, bueno, cosa que pasa, bueno, vamos a ir al cuarto nivel, si señor, acá lo me toca, y conseguimos cien puntiles, toco gan, como lo cae, como lo cae, como lo cae, no, justo le pegue con la cola, la concha de su madre, y este hijo de puta, este, la puta madre que te repario, todo lo bicho, lo pibes, lo muestro, punto, y se va para el otro lado del hongo, la concha de su madre, perdí de una manera muy estúpida, creo que tengo un hongo, vamos a usar un hongo, no tengo un hongo, la concha de su madre, que puse, bueno, me puse la flor de fuego, quería sacarme, les digo, chau, agarremos acá el hongo, si señor, es como un Mario Ninja este, ahí está, sí señor, ahí me salió, ahí está, ya me saqué de cima ese puto, Đây es el fijo, si señor, si señor, vamos a hacer esta flor que tocado el ład y se le fue una vía para el otro lado ¡Qué puto que sos! Te odié en el Mario 1. No sabés cómo te odio en este. Y no saqué la estrella, la concha de su madre. Pero bueno, no importa, no importa. Hemos logrado lograr llegar hasta ahí. Aparecieron los naipe. Uy, como chota era esto, no me acuerdo. Veníamos bien con Yoyagami, pero ahora estoy yo solo. Vamos los pibes. ¡Sí, señor! Bueno, hemos completado el coso. ¿Qué tenemos acá? El nivel 5. Ah, mirá, se usaba el coso. ¡Qué boludo! No usé otra cosa. Vamos al nivel 5, sí, señor. No me acuerdo cómo yo estaba... ¡Uh, nivel de agua! La concha de tu madre es nivel de agua. Esa es el pescado que te escupe pescados. Y siempre hay un pelotudo... Que te caga, la existencia. Esquiva el pescado, no seas un mario. Esquiva el pescado, dale, yaón. Se me escapa el hongo, se me escapa el hongo. No, la puta madre que me parió. Tan metiendo el pecado. Y la vida se me fue. ¡Ajá, casi me toca! Pero no. Me pasé largo en el porte. Igual ganamos una vida. ¡Sí, señor! ¡Nivel superado! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! ¡Sí, señor! Ahí se cerró el puente. Vamos a buscar un ítem en el hongo. ¡Pick a box! ¡Este acontest te va a ayudar en tu camino! ¡Sí, señor, mi amigo! Es medio indústable. ¡Más! ¡Zapitos! Que los tendrás que haber usado en el agua. Pero bueno. Soy una máquina de... A mí no me gusta usar... No sé si dieron cuenta en otros juegos también que no uso ítems. En el aluto, por ejemplo, no uso ítems. Soy de terror. Bueno, pero como tengo tanto sapo... ¡Vamos a mandarnos con el sapo! ¡Sí, señor! En un nivel que no tenés que usar sapo. Porque justamente es un nivel de aire. Y pasa eso. Muy bien. ¡Vamos de nuevo! El hongo depende de qué lado le peguen más fuerte. Es del lado... Para el lado que sale. Si ahí te quedas mucho tiempo parado... Eh... Lococito. ¿Entendés? Y no. Ahí se caen así. Es como una manera de hacer las cosas. Y así matás a las tortugas también. Y a diversos bichos. Bueno, estos cositos tienen cosas. Pero como no tengo la colita del taruki para... Ahí está. Hay algunos que tienen vida, me acuerdo. Guarda, no tenés que mandar muy de lleno. Por si vieron una tortuga, ¿no? Y la usé para el otro lado. Soy medio pelotudo. ¿En serio? ¿Qué hemos llegado? Vamos a ver si me sale. Lo que voy corriendo con todo. No me salió. Más carreras necesitaba. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. Vamos bien. Vamos bien. Ah, te alejás, cagón. Puto, no tenés aguante. Nivel 7. Del punto 3. Estos te escupían unas pelotas. Son medio pelotudos, ¿no? No. Ahí está. Vamos los pibes. Señor. ¡Eh! De algo me acuerdo, ¿viste? No de todo. Recuerden que este juego yo lo jugué hace más de 10 años. Muchísimo más de 10 años. La última vez que lo juegue. Así que hay cosas que no me acuerdo. Hay cosas que uno se acuerda y hay cosas que uno no. ¿Y esto qué sigue? ¡Ah, va! Ahí está. Vamos los pibes. Por la duda, hay que tenés cuidado, ¿no? De las cosas. Ahí está. Vamos los pibes. Sí, señor. Curse, clear. ¿Eh? Tan malo lo soy. Vamos contra los hermanos Martíldo. Sí, señor. Baja. Ah, no te animás a bajar, puto. Baja. Curo, pero. Dale, dale, bajá. No sé, a puto, dale, quiero que la bajás. Y justo me cae en la cabeza ahora. Yo la tengo tan clara. En las cagadas la tengo clara, ¿no? En uno de estos aviones cosas no me va a dejarme. No importa. Muy bien. Bueno, para el 8 necesito pasarse así por el castillito porque el puente no se bajó. Eh, y vamos a ver qué ítem necesitamos. Sí, señor. Muy bien. Vamos a poner una flor de fuego y vamos a entrar al castillo. Castillo de agua. Sí, señor. Y se viene por ahí la cosa porque con esto mato a los bichitos. No sé si dieron cuenta que en este nivel ahora hay dos castillos. Ahí está. Con eso mato a los pescaditos y no me rompen los huevos. ¿Eh? Por eso te ponés la flor de fuego. Porque es el arma más efectiva contra los pescados. Sí, señor. ¿Eh? No tiene sentido que podés tirar fuego en el agua. Pero bueno, sí. Pasa que el fuego de Mario es un fuego... Fuego da vida. Fuego da concha de su madre. Uy, qué quilombo. Acá tenemos que ir por abajo. Ahí está. Y acá por arriba. Y acá tendrías que mantener por el medio. Sí, señor. Qué habilidad. Qué destreza. Qué destreza. Listo. Morido. Vamos los pibes. Nivel superado. Corramos la flecha al mus. De adelante del coso que molesta. Y hemos abrido paso hacia otro universo. Otro mundo. ¿Qué pedió el hermano Hammer? No pedió un martillito. Qué boludo. No sé martillito. Mirá, ahí buscaba un montón de ítems y buscaba un montón de cosas. La concha de su madre. Eso fue por haberlo usado donde no tenía que usarlo. No importa. Vamos a ganar oídas. Ah, me pasé de char. Va. La puta madre. Que lo parió. La puta que lo parió. Sí, señor. Nivel 8. Nivel 8. Un punto donde todo se hunde mucho. Donde es muy importante avanzar cuando el mundo está emergido. Sí, señor. Vamos bien. Vamos bien. Ya casi llegamos. Sí, señor. Ahora sí me sale la estrella. La concha de su madre. Bueno, una vida. Sí, señor. 18 vidas. Seguimos siempre con la mayoría de edad en vidas. Apareció de nuevo nuestros naipes locos. Sí, señor. Vamos a coincidir las cositas. Como corresponde. Bú. Bú. Qué cagada. Cómo. Gastea la mierda de martillo choto. Muy bien. Nivel 9. Bicho. Bámbolo. Bicho. 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 Señor. Eso lo pateaba y explotaba para el otro lado. Pero no lo podías matar con... Eh... Ahí está, agarra. Mábolos, pibe. Sí, señor. Agarra, 19. Vámonos, pibe, miedad. Bueno, equipo de abajo. No queda otra, amigo. Amigo, no queda otra. Equipo de abajo, viste. Abajo vienen los pescados. Por arriba vienen los pescados. Te vienen por todos lados. Casi me sacan la flor de fuego. Pero no. Metal Warrior emerge nuevamente. Corre a gran velocidad. Y saca nuevamente una estrela. Sí, señor. Miren el Super Mario Rap, gente. Sí, señor. Que lo hicimos con Magnum Mephisto. Y bueno, vamos al... Final del capítulo de hoy, gente. Sí, señor. Oh, es terrible. Que el Kray haya sido transformado. Por favor, encuentra la varita mágica. Para poder volverlo a lo que era, viste. Se volvió un... Un... Un sapo con caparazón. Una tortuga muy fea. Muy bien. Y así iniciamos la pérdida de vidas de Metal Warrior en el cosito. Sí, señor. Acá pasemos a los topos estos. A los topos que te tiran... Eh... Ah... Ah... ¡Pues cuidado! Bueno, ahorramos. Sí, señor. Sí, señor. No salgamos. Vamos a Faw. Uh, este tenia que hacer así. Y con eso hacías avanzar la... las conejitas. Vamos los pibes Vamos que llegamos Y señor Y a ver si lo podemos matar Así como estamos Encima es la pinta esta Y el barco se te va a la chota Y tenemos que volver para atrás Vamos los pibes Y señor Bueno, a ver que ítem podemos usar Y no tenemos muchas opciones No quiero usar la plomita La plomita la quiero guardar para otra ocasión Más importante Vamos ahí con un sapo Al pedo Porque es lo más inestable para saltar y moverte Porque va medio raro corriendo el sapo Pero lo usamos como escudo para cuidar la vida Ahí está Vamos los pibes Ahí es donde Metal Warrior aplica Toda su destreza Y ahora si Hemos obtenido el Taruki No me tocó de culo No me tocó de culo Mentira Pura habilidad Metal Warrior Ha pasado El tercer nivel Vamos con el tercer mundo Vamos con el tercer mundo Igual seguimos teniendo 18 vidas Siempre nos mantenemos en la misma cosa Ponemos 2 o 3 vidas por nivel Tampoco estamos tan mal Y todo el mundo se ataja Se salteaba niveles Yo estoy tratando de pasar por todos los niveles Que hay en el mundo No escandimamos con los niveles No señor Vamos los pibes Bueno gente Este fue el video de Super Mario de hoy Recuerden suscribirse Le like Compartir Mirar los dos capítulos anteriores Después los siguientes Cuando salgan Recuerden que no hay fecha de salida Para esto Seguramente Voy a tratar que sean siempre Todos los domingos Y si puedo algún día en la semana Sacar otro más Pero no tiene constancia Esto Y recuerden venir a Retro Start Este 7 y 8 de mayo Si señor En el salón de Pret Luis Asperia 739 Donde vamos a estar conduciendo Ahí con Pablo Acadia Un montón de juegos Retro Consolas Vamos a jugar en el escenario Por premios Va a ser una locura Va a haber un montón de cosas Así que vengan No sean guachos Y nada En la descripción del video Tienen el link del evento Y nos vemos gente Chau Nos vemos Chau 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 Chau